Tenemos el tema de las balaceras, las amenazas, que es gravísimo, son esos límites que se han atravesado y que tanto nos preocupan. Nos preocupan porque ponen en juego la salud, la seguridad, ponen en juego los procesos de aprendizaje con tantos días sin clase de tantas comunidades educativas. Pero que también repercuten en toda la provincia, con asaltos, con robos, con situaciones de violencia. Entonces mañana va a ser una jornada a lo largo y ancho de la provincia, que es esta jornada provincial contra la violencia en defensa de la vida, en donde ya están circulando las cartillas pedagógicas, en donde en todas las escuelas de la provincia vamos a leer una carta a la comunidad, donde vamos a llevar adelante distintas actividades, actividades que están dirigidas a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, con la idea que sea una jornada de reflexión, pero también una jornada propositiva. Cuando decimos que es una jornada propositiva, porque además de las actividades que vamos a llevar adelante en todas las escuelas de la provincia, vamos a mantener encuentros multisectoriales, porque nosotros estamos convencidos que los problemas de violencia no son solamente en la escuela, no es un patrimonio de las escuelas. Nosotros estamos sosteniendo la importancia de que nuestros alumnos y todas las comunidades educativas podamos trabajar en las escuelas esta temática, esta temática tan sentida, esta temática que tiene una implicancia muy fuerte en los procesos de aprendizaje. Hablábamos en notas anteriores de la cantidad de días de clase que se pierden, pero que se pierden porque se suspenden por las balaceras, pero también porque después los padres, las madres de nuestros alumnos nos dicen que tienen miedo de que ellos vayan a la escuela, pero también la situación en la que nos encontramos los docentes, en donde la situación de muchos compañeros que les cuesta volver al trabajo, después las situaciones de amenazas, de tiroteos a la salida de los establecimientos educativos, estas son cuestiones que hay que abordarlas, pero no solamente abordar esta particularidad, sino que hay que abordar la problemática de la violencia. La problemática de la violencia se aborda con políticas integrales y donde por supuesto el gobierno provincial tiene una gran responsabilidad y también nosotros decimos todo el arco político tiene que empezar a buscar consenso para que esto no suceda más. Gracias.